De 100 lanzamientos que hay en la radio, dos son de mujeres. Y uno serio y el otro más o menos. Y el otro más o menos. El movimiento de las mujeres del regional mexicano, iniciado por Diana Reyes, denunció también la situación que viven tras la hipersexualización de la imagen femenina en la música, que ha provocado que los empresarios les pidan lucir como atractivo visual. Empecé a usar ropa que usaban Mariana Zohanen y Nelcon de Maribel Guardia. Y yo tenía ropa muy vistosa, muy chiquita, muy escotada. Y de repente dije, me voy a poner lo que se me dé la gana. Y si un señor no me quiere contratar porque me enseñó las chichis, me valen. Cuando prejuzgas a alguien, dices cuando te ha costado tanto lo que tienes y lo que haces, cuando la gente te juzga, te da mucha impotencia. Pues fíjate que sí me ha llegado a pesar un poquito eso. ¿A ti te pesa porque te ha quitado de pronto trabajo? Claro, sí, me pesa porque quita. O sea, cuando realmente puedes ir a dar un espectáculo en un palenque, que es para que tú vayas a cantar, que la gente te escuche, que la gente disfrute con tus canciones, pisteé, lloré, baile, todo esto. Entonces de repente que llegue alguien que nada más es visual y que vamos a verla para ver cómo está de buen nota. A ver, pues sí, sí nos ha quitado trabajo. ¿Cómo les explico? A mí nadie va a venir a decirme a mí qué es lo que tengo que hacer o no hacer o expresar o no expresar con mi sexualidad. Eso es muy mi rollo. Yo aplaudo y apoyo a cada mujer que se atreva a hacer algo diferente, que se atreva a hacer cosas que a lo mejor algunos consideran uy. No nada más está pasando nada más en lo que hay en lo regional mexicano con ese machismo, los hombres misóginos, el sexismo. Y es desgraciadamente que si tú te pones a luchar por tu lugar en este medio, pues es que te va joven y por eso anda de malas. Y no es así. A mí me choca que me diga, anda hermonar la mujer, ¿no? Yo soy una mujer con pantalones. Soy una mujer que tiene muchas ganas de cantar. Quiero cantar. Amo cantar. Y quiero que se me dé mi lugar porque no canto tan peor. No canto tan peor. Y para los que todavía piensan que no hay grandes voces en el género regional mexicano, escuchen esto. México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Ándale pues! ¡Ahí nos vamos mis soperos! También puedes usar todo lo que está en tendencia en accesorios, que viene un furor y es una locura. Tell me. ¡Ninies! ¡Oh, hey! ¡I'm a ninies then! ¡Suscríbete al canal!